Música Todo comenzó porque le fue necesario Cuando su padre perdió ver a su madre con llanto Aquel niño que creció con la pobreza en la mano Sinaloense su figura y el aguajito su rancho Música La vida no fue muy dura, muy difícil la tocó Bacallando y escalando y conociendo la acción Vigilando bien alerta, como todo fue en alcohol Música Sucesor de un buen soldado, reemplazando al cero dos Música Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando entre los grandes, de flores yo traigo el mango Son líneas imaginarias, te protejo y bien cuidado Música Tránsito por Ocorón, también estación Aranjo Música Música Ya venía con agallas, porque lo traía en la sangre Supo salir adelante, sin el peligro a importarlo Llegando a tener puesto, brazo derecho de un grande Música Es el gato y sus felinos, y trae líneas de wasabi Música Música Un saludo para los plebes, que siempre andan a su lado Un saludo para el jiquillo, también para mi compa el lado El buenito y el panteras, yo en pendiente de los radios Música Música Y para una buena pelea, ya están las cobras rodados Música Música Y en el rostro de seriedad, sin preguntas al combate El equipo de camuflajes, se van luciendo en las calles Hay milunniatos y fuertes, más que las de los jaguares Música Van enterrando los miedos, la misión es adelante Música 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 Música